Y como dices que te dicen, mijo, me cae que ya se me olvidó No vas a creer, se me olvidó la calle donde vive Puedes creer, que ya no lloro cada vez que oigo tu nombre No puede ser, que aquel amor tan solo fue mentira Gracias a Dios, se terminó mi amarga pesadilla Ya puedo, ya puedo hablar de ti, ya puedo sonreír sin que me duele el alma Ya se acabó el dolor, ya terminó tu amor, ya recobré la calma Se fue tu amor, se fue perdiendo en la barca del olvido Puedes creer, se me olvidó tu nombre y tu apellido Ay, pero de mis suegras no me olvido Y arriba la boquita Nayarit y Camargo Chihuahua señora Ya puedo, ya puedo hablar de ti, ya puedo sonreír sin que me duele el alma Ya se acabó el dolor, ya terminó tu amor, ya recobré la calma Se fue tu amor, se fue perdiendo en la barca del olvido Puedes creer, se me olvidó tu nombre y tu apellido